Continuamos con Dafyutet Amudbet. Dice la Gemara, vimos en la Mishnah, lo hablamos también en Dafyutet Amudalef, ¿Quién es el man de Amar que sostiene que si yo tengo un fruto que está alargando su propio jugo por sí solo y le cargo encima una viga o algo pesado para que termine saliendo más rápido, que eso no es Isur de la Torah en Shabbat? La Gemara de Dafyutet Amudalef dijo que es Rabi Akiva. Ahora la Gemara trae una opinión más. ¿Quién es este Taná que sostiene que algo que ya está saliendo del fruto, si lo cargo y lo apuro, entonces no es Melahad de Oraito? Dice la Gemara así. Rabi El Azar dijo Rabi El Azar. Rabi El Azar que era una morada dijo, ¿Quién es el man de Amar en nuestra Mishnah que sostiene esto? Rabi El Azar, se trata de Rabi El Azar ben Shamua. Rabi El Azar, se trata de Rabi El Azar, se trata de Rabi El Azar, se trata de Rabi El Azar ben Shamua. Rabi El Azar, se trata de 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 Rabi El Azar. Azur, está azur comer este aceite en Shabbat ¿Por qué? Porque al salir, si una persona va a apretar Va a volver a prensar de vuelta estos panales En Shabbat va a ser melajat de oraita Dijeron Hamim, esta miel no se puede tocar en Shabbat Que la persona no venga a prensarlo de nuevo en Shabbat Aún, que estamos hablando de panales Que aunque él no los prensa, igual va a salir la miel Solamente que va a salir más despacio Pero Tanakamá de esta oraita sostiene que está prohibido Pero Rabí el azar dice, Rabí el azar matí Rabí el azar permite, porque aunque vos vengas Y lo aprietas de nuevo, lo prensas de nuevo con las manos En Shabbat no es melajat de oraita ¿Por qué no es melajat de oraita? Porque ya está saliendo todo lo que es zav melav Todo lo que va saliendo solo Pero si yo lo apuro, no es melajat de oraita Esa es la opinión que vimos en nuestra Mishnah Libra de Kulealma, tanto Bechamay, tanto Betilel Cuando las uvas ya están prensadas Las aceitunas ya están prensadas Ya está saliendo el aceite Si una persona va y los apura poniendo una viga No es al sur de la Torah en Shabbat Solamente de Rabanán Por eso lo puedo hacer sin ningún problema en el Shabbat Aunque va a terminar saliendo en Shabbat Y lo puedo usar sin ningún problema Dice una llamada Que nos dijo en Que la Mishnah nuestra va como Rabi Akiva Que Rabi Akiva dice Habló ahí del ajo o de las uvas que todavía no Maduraron con una persona Las prensas de Erev Shabbat Que se pueden comer en Shabbat Porque en Shabbat no hay prohibición ¿Por qué Rabi Akiva Arjanina no dijo Que es como Rabi Al-Azhar? Se la llamará No Rabi Akiva Arjanina dijo Yo no te puedo traer de allá De lo que dijo Rabi Al-Azhar De los panales de abeja Que una cosa que ya está saliendo solo Entonces se puede apurar en Shabbat ¿Por qué? Porque por ahí Lo que dijo Rabi Al-Azhar Se está tratando de un caso El panal de abeja De alguna forma Se llama una comida sola Un comestible sólido La miel que va a salir También va a ser comestible solo No va a salir Al prensarlo No se va a transformar de sólido a líquido Puede ser que por eso está permitido Pero hablando del jugo de la uva Que de una uva Que es algo sólido Si yo lo prenso Va a salir algo líquido ¿Quién dijo que eso está permitido hacer en Shabbat? Aunque va saliendo por sí solo ¿Quién dijo que puedo apurarlo? Hay una diferencia Por eso Cuando quise traer de allá Para nuestra Mishnah ¿Quién es el Ketaná que sostiene? Que las uvas Las puedo agarrar Y terminar de prensar en Shabbat Porque el jugo ya Estaba saliendo solo Entonces tengo que buscar Una Mishnah O una Barayitá Un Taná que habla De este caso De algo sólido Que va a pasar a ser líquido Y no Del caso Del panal de abeja Que de algo sólido Va a salir otra cosa Que también se llama sólida Eso Ya no es comparable A nuestra Mishnah Dice la Emre Rabiel Hazar Rabiel Hazar ¿Qué contesta? Rabiel Hazar Que sí trajo De Rabiel Hazar Ben Shamua Sí trajo De Rabiel Hazar Del caso del panal De abeja ¿Qué responde? El caso del panal De abeja Es distinto El caso del panal De abeja Es un comestible sólido Que sigue siendo sólido No Como el de nuestra Mishnah Que es un comestible sólido Que va a ser líquido Dice la Emre El mismo Rabiel Hazar Que habla de los panales De abeja También sabemos Que su opinión es Que aunque sean aceitunas O uvas También se va a permitir Como sabemos Cuando llegó Nos trajo Una braita nueva Que estudió Que dice Que las prensas Que fueron prensadas De Erev Shabbat Y todo el Shabbat Fue saliendo El aceite O el jugo de uvas Por sí solo Azurim No se pueden comer En Shabbat ¿Por qué? Tanakamá Porque tengo miedo Que la persona Vaya a prensarlos En Shabbat Y si los prensan Shabbat Según Tanakamá Es Merajana de Braita Rabiel Hazar Rabi Shimon Si permiten Quiere decir Que vemos Que Rabiel Hazar También permite En un caso De un comestible Sólido Ahora Que explicamos Que en la Braita Dice Que Rabi El Hazar Sostiene Que aún En Zeytim Y Anadim Que va a salir Jugo De algo sólido Va a salir Algo líquido Igual Según Rabi El Hazar Ben Shammuah Está permitido ¿Por qué entonces Rabi Barajanina Dijo Que Nuestra Mishnah Es como Rabi Akiva Y no me dijo Que Nuestra Mishnah También puede Ir Como Rabi El Hazar Anteriormente Dijimos Porque Rabi El Hazar Está hablando De un sólido Que va a ser sólido Que si llamamos Una Braita Que la Braita Dice Que Rabi El Hazar Lo sostiene También En un sólido Que va a ser líquido ¿Por qué entonces Rabi El Hazar No dijo Que el Tana De Nuestra Mishnah Es Rabi El Hazar Dice Rabi El Hazar No sabía Esta Braita Lo único Que él tenía Sobre la opinión De Rabi El Hazar Es la primer Barita Que trajimos Que está ahí Establando De un sólido Que va a ser De ese otro sólido El panel De Bajas Miel La otra Braita Que Rabi El Hazar Habla también De Uvas Y aceitunas Eso no lo conoció Rabi El Hazar Ahora le pregunto De Mara Al revés ¿Va Rabi El Hazar ¿Qué te ha dicho Que Rabi El Hazar Rabi El Hazar Que dice Que Nuestra Mishnah Vá Como Rabi El Hazar Ben Shamoah ¿Por qué No dijo Que Nuestra Mishnah Vá Como Rabi Akiva Dice La Y Mera ¿Sabes Por qué? Lave Itmar Ala Amar Ramb Bar Hanina Amar Rabi Yo Hanan B Mechus Arim Dicha De Kule Alma Lo Plige Ki Plige Vem Mechusarim Shikah Dice La Mera ¿Qué me Trajiste? Me Trajiste Un Machloket De Rabi Ishmael Con Tanakama Si una Persona Tiene Shun Boser Umel Ilot Si una Persona Tiene Ajo O Uvas Que no Maduraron O Trigo Que no Terminó De Madurar Y de Eso La Persona Lo Exprimió Y Termina Saliendo En Shabbat Ahí Dice La Brita Que Toda La Discusión Que Hay Ahí Que Tanakama Prohíbe Rabi Ishmael Permite No Es En Un Caso Que Recién Apenas Fueron Prensados En El Caso Que Recién Apenas Fueron Prensados Y Todavía Le Falta Prensar Aunque Esté Saliendo Un Poco Por Si Solo Le Cule Alma Está Prohibido Todo Lo Que Rabi Ishmael Permitió Kip Ligue Beme Husanim Shikah Lo Habraita Esa Rabi Ishmael Si No Es Habraita Es Una Mishnah Rabi Ishmael Y Tanakama Es En Un Caso Que Me Josanim Shikah Están Prensados Casi Hasta El Final Le Falta Muy Poquito Prensar Para Llegar A Lo Máximo Que Se Puede Para Que Salga El Jugo En Ese Caso Discutieron Rabi Ishmael Y Tanakama Quiere Decir Que La Opinión De Rabi Ishmael Que Permite Cuando Una Cosa Está Ya Prensado Y Están Saliendo El Jugo Permite Apurarlo En Shabbat Están En Un Caso Que Se Llegó A Prensar Casi Hasta Lo Máximo Nuestra Mishnah No Es Ese Caso Nuestra Mishnah Entiende Rabi Lazad Nuestra Mishnah Se Está Tratando Aún En Un Ishmael Como Dijimos Está Hablando En Otro Caso Que Casi Se Prensó Hasta El Final Vamos A Verlo Adentro Toda La Discusión De Rabi Ishmael Y Tanakama Es En Un Caso Que Falta Un Poquito De Shikah Ya Está Prensado Casi Hasta El Final Ahí Es Donde Permite Rabi Shmail Apurarlo Un Hablando Cuando Falta Mucha Prensa Entonces En Nuestra Mishnah No Podemos Traer Rabi Ishmael Sostiene Rabi El Azar Por Eso Dijo Rabi El Azar Trajo Otra Opinión Que Rabi El Azar Ben Shamoah Habló Aún Cuando Apenas Fueron Prensados Pero Ya Empezó A Salir El Jugo Que Se Apurar Dicen El Rabi Yose Barhanina Que Rabi Ishmael Rabi Yose Barhanina Dijo La Alha Como Rabi Ishmael Que Se Puede Prensar Un Poco Más Aún En Shabbat De La Torah Y Erev Shabbat De Rabbanan Sin Problema Las Uvas Que Ya Fueron Prensadas Casi Hasta El Final Para Que Termine Saliendo El Jugo En Shabbat Dicen la Shemen Shal Badarin El En Los Bordes Del Beta Bad Beta Bad Era El Lugar Como Por Decir Una Pileta Donde Se Prensaba Las Aceitunas Y Anteriormente Se Acostumbraba Así Una Persona Era Dueño De Esa Pileta Del Lugar Como Por Decir De La Fábrica Y La Gente Traía Sus Aceitunas Las Prensaba Y Se Llevaban El Aceite Que Pasa Con El Aceite Que Queda Dueño De Esa Pileta Donde Se Prensaban Las Aceitunas Y Se Nema Shemin Shel Bad Darim O Las Alfombras Que Usaban Para Cubrir Las Aceitunas Rab Azar U Shmuel Share Esta Persona Es Dueño Como Dijimos De Esta Pileta Ahí Tiene Ciertas Cosas Por Ejemplo El Aceite Que Sobró En La Pileta O Estas Alfombras Son Cosas Que Mena Shmashot Cuando Entró Shabbat No Tenía Pensado Usarlo No Sabía Ni Cuánto Aceite Iba A Quedar O Las Alfombras Se Usan Para Cubrir Las Aceitunas Una vez Que Se Llevaban Las Aceitunas Ya Prensadas No Estaba Pensado O Programado Darle Un Uso En Shabbat Que Pasa Entonces Si De Repete La Persona Siente La Necesidad De Usar Esto En Shabbat Se Lama Muktze O No Por Un Lado Cuando Entró Shabbat Esto Estaba Designado Para Otra Cosa El Aceite Ni Se Sabía Si Se Iba Usar Las Alfombras Era Para Tapar Las Aceitunas Que Pasa Con Algo Así Ahora Si Lo Encontré Un Shabbat Puedo Decidir En La Mitad De Shabbat Que Lo Quiero Usar O Por Cuanto Que Ya Desde Shabbat No Estaba Pensado Se Considera Muktze Dice La Ram Prohibió Shmuel Shmuel Permitió Así También Las Alfombras Que Se Usan Para Cubrir Las Mercaderías En El Barco También Rab Dice ¿Vale Queres Usar Ahora Para Algún Otro Uso En Shabbat Eso Estaba Para La Mercadería Eso Estaba El Shabbat Para Eso No Puedes Darle Un Uso Nuevo Shmuel Permite Amar Abrahman Es Rejel Va Un Es Que Yo La Tengo Para Sacarle La Leche Si De La Cabra Quiero Sacarle Leche No La Tengo Para Shejitar No La Tengo Para Comer Su Carne Ver Rahel Legis Atá O Si Tengo Una Oveja Que La Tengo Para Esquilar Para Usar Su Lana O Tar Negol Et Le Beitzatá Toro Que Tengo Para Arar Vetambre De Isca Y Dátiles Que Tengo Para Hacer Un Negocio Es 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 Todas Estas Cosas Son Comestibles Pero No Estaba Programado Usarlo En Shabbat Estaba Programado Darle Otro Uso Un Uso Que Shabbat No Se Puede ¿Cuál Es El Din? Los Este Mijo Mijo Rav Is Mijo Ximaj Es Mijo Rav Shimon Mijo 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 Toto Mijo Rav Sostiene Que Hedgehum Mijo Y Por Eso Todo Lo Que No Estabeas Si Toto Toto Shabbat Para Usar Para Un Uso Permitido En Shabbat Según Rabbi Yehudah Va Ser Prohibido Usarlo En Shabbat Rav Shimon Dice Mira Mientras Lo Quieras Usar Había un alumno que dijo En una ciudad que se llamaba Dijo como Rabi Shimon Como que está mal que dice Que la halacha es lecula como Rabi Shimon Nosotros también decimos Que la halacha queda lecula como Rabi Shimon Era la ciudad de Rab En la ciudad que Rabi era el mará de Atra Pero puede decir alhalacha contra él Aunque quedó alhalacha contra él No se puede decir alhalacha contra el rabi del lugar Por eso No tendría que haberlo hecho Y por eso lo hicieron Dice la hermana Habían dos alumnos Que estaban discutiendo Cuál es la mejor forma de Cuando hay un incendio lo alenan en Shabbat Cuál es la mejor forma de salvar Del incendio Las cosas Ujad Uno de ellos Matzil vejad mana Usaba un solo kli Lo cargaba de comidas, bebidas Todo lo que necesitaba Y lo sacaba del lugar Para hacer una sola melajá Con un solo kli Jad matzil vejad mana Bejamesh mana El otro alumno que hacía Salvaba la comida Que se puede salvar en Shabbat Pero lo hacía en unos cuantos utensilios Después lo ponía en un kelly En un bolso grande Que ganaba con eso Y ya en el camino Queriendo salvar la comida Que eso se puede salvar en Shabbat Porque esto es el Shabbat Salvaba también Unos utensilios más En vez de poner toda la comida En un solo recipiente Lo ponían en unos cuantos Y así se salvaron En unos cuantos recipientes Es el al-Majloket Ve'kami flage Esta discusión Es la misma discusión De Rabba Barzav de Barabuna Que discutieron Rabba Barzav de Barabuna Que lo vamos a ver más adelante Dice la Misha En Tzolim Bazar Batzav Ubeitza No se puede poner sobre una parrilla A asar Carne Cebolla Huevo Ela Solamente Si ya va a estar cocinado Kol Tzolko Todo lo necesario Desde Erev Shabbat Ok Ya dijimos antes Tenemos miedo que la persona venga Y remueva las brasas Se puede poner un pan a hornear En el horno Un minuto antes de Shabbat Para que se termine de hornear en Shabbat Y tampoco Es como un panificado Como decir una torta Algo así Sobre las brasas Tiene que ser que por lo menos Se ponga Como una cascarita Sobre el pan Antes de Shabbat Que se cocine Y que ya está Un poco horneado el pan Para poder Continuar De hornearlo en Shabbat A mí No nada más Necesito que El pan de la parte de arriba Donde le pega el fuego Este un poquito hecho Sino También tiene que estar Un poco tostado Desde abajo Para que se llame Que está cocinado Recién si está en esta situación Cuando entra Shabbat Se puede Dejar para que termine De hacerse En Shabbat Y se le demaná Veshal Uno le va a recordar Al otro Que hoy es Shabbat Y no se pueden remover Las brasas También El Betamuket Sobre el Mizbeach Se preparaba el fuego Para quemar Los Kormanot Esa melaja También se hacía en público Todos los Kwanim La hacían juntos Compartían en el trabajo Entonces dice la de Mará Que se puede Sin ningún problema Encender ese fuego Erev Shabbat Y no tengo miedo Que por ahí el fuego No se prenda bien Y los Kwanim Quieran venir Y tirar una bracita más O remover un poco Para que se encienda mejor No tengo este Hashash ¿Por qué no tengo este Hashash? Porque al hacerlo en un grupo Uno se va a recordar Al otro Mira, lo encendimos ahora Que es el Shabbat Después el Shabbat Ya no lo tocamos más No vamos ni a agregar Una bracita Ni a pantallar Ni nada Porque Shabbat No se puede Cuando es así Algo que se tiene que hacer Sí o sí en público Ahí el Jajamim No hicieron la que será De que tememos De que la persona Vaya a aumentar O a remover el fuego Porque al ser en público Se va a recordar Uno al otro Y no va a haber Este problema U Bagbulim Dice la Bagbulim Fuera del Betamikdash Si yo tengo que hacer un fuego Ayer el Shabbat Tengo que fijarme Que el fuego Ya me agarre Toda la cantidad De brasas O de maderas Que puse Para que Recién ahí Puedo estar tranquilo Que no voy a Meter la mano De nuevo en Shabbat Para aumentar O mejorar Que se prenda mejor El fuego Si son Brasas que ya están Hechas carbón Que se enciende Más fácil Ahí No hace falta Que se encienda La mayoría De las brasas Si no se yo Enciendo una brasa Porque es fácil Que se enciendan Entonces Con un carbón Solo que encienda Ya alcanza Ya la persona Se va a quedar tranquilo Y no va a venir en Shabbat A removerlo Para encender mejor Ese fuego